Señora Presidenta, señoras y señores procuradores, celebramos un nuevo debate de política general de la comunidad. Será el último de esta novena legislatura y, por ello, una buena ocasión para analizar la actual situación política, económica y social de Castilla y León, las principales actuaciones impulsadas por la Junta durante estos últimos años y las previsiones para completar en los próximos meses los objetivos que nos marcamos al inicio de la legislatura. Abordamos este tramo final en un contexto nacional marcado por el muy reciente cambio en el Gobierno de la Nación. Un nuevo Gobierno al que desde el primer momento hemos deseado suerte y expresado la lealtad institucional y la voluntad de cooperación de la Junta. Se trata con ello de dar continuidad al trabajo hasta ahora realizado y a las posiciones que venimos defendiendo, en muchos casos con la fuerza que nos dan los acuerdos aquí alcanzados sobre importantes cuestiones de comunidad. Será lo que concretaremos en esa próxima entrevista ya ofrecida por el presidente del Gobierno, que deseo que venga precedida, como en otros casos, por una ronda de contactos con todos los grupos de esta Cámara. Cada cual en su papel y sin perjuicio de nuestras muchas, muchas diferencias, creo que ha sido muy positiva la preocupación que todos hemos demostrado estos años por contribuir a la estabilidad de Castilla y León. Todavía más cuando en el ámbito internacional asistimos a una grave escalada de tensiones geopolíticas y a muestras más que preocupantes de la debilidad social y política del proyecto europeo. Y en el nacional venimos sufriendo un fuerte desafío de ruptura de la convivencia sin precedentes en este tiempo de democracia y libertad que ahora va a cumplir con la Constitución del 78-40 años. La estabilidad es la que permite sacar adelante proyectos e iniciativas que revierten directamente en las personas y en las familias en la mejora de su calidad de vida. Es, por tanto, el fundamento de ese autonomismo útil en el que creemos. Por eso, quiero de nuevo poner en valor nuestra estabilidad, agradeciendo el sentido de responsabilidad de los grupos que aquí han apostado por ella. Por ejemplo, a través de los pactos del inicio de la legislatura que facilitaron la investidura y han favorecido la gobernabilidad. O de los sucesivos acuerdos para aprobar los presupuestos que nos han permitido disponer todos estos últimos ejercicios de ese fundamental instrumento, algo que esperamos conseguir también para 2019, una vez que el Gobierno fije el techo de gasto del Estado y los objetivos de estabilidad financiera de las autonomías. O, en fin, los más amplios consensos para contar con posiciones de comunidad en cuestiones de tanta importancia como la financiación autonómica, la reindustrialización, la nueva PAC o la política de cohesión. Señorías, junto a la estabilidad política se encuentra también la estabilidad económica y social, a la que viene contribuyendo desde su puesta en marcha el diálogo social de Castilla y León, que, como afirma nuestro propio estatuto, está siendo uno de los factores de cohesión y de progreso más relevantes de los últimos años. El diálogo social no es cuestión de personas. Llegó para quedarse. Ha demostrado ser útil tanto en tiempos de bonanza como de crisis. En esta legislatura ha alcanzado su mayor relevancia y proyección externa. Ha consolidado su extensión a las corporaciones locales. Se ha incorporado al currículo educativo y al mundo de la universidad con una cátedra propia. Ha sido adoptado como modelo para extenderse a otros territorios de España. Y ha encontrado el apoyo de la propia Organización Internacional del Trabajo para saltar a otras naciones como ejemplo avanzado de concertación social. En febrero de este año hemos suscrito nueve nuevos acuerdos. En la negociación más fructífera, tanto por el número de estos, que ya son casi cien desde el inicio del proceso, como por la importancia de su contenido. Acuerdos que se suman a otros anteriores que siguen vigentes. Y entre estos, los dos que vertebran nuestras políticas económicas y de empleo. El acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial y la estrategia integrada de empleo. Herramientas que sin duda han influido en estos cuatro años consecutivos de crecimiento del PIB de Castilla y León. Comenzando por el tímido 0,2% de 2014. Con dos años muy sólidos, 2015 y 2016, ambos creciendo al 3,3%. Y un 2017, penalizado sobre todo por la climatología adversa, en el que creció el 2,5%, un dato que esperamos superar este año, en el que nuestra previsión, así figura en el cuadro macroeconómico de los presupuestos, es del 2,7%. Y también, con seguridad, nuestro diálogo social ha influido en el traslado de ese crecimiento económico a la creación de empleo. Con ya 55 meses seguidos de descenso interanual del paro registrado. Con casi 15.000 parados menos en los últimos 12 meses. Y descenso del paro en todos los sectores, provincias, tramos de edad y tanto en mujeres como en hombres. Y con más de 17.000 nuevos afiliados a la seguridad social desde mayo del pasado año. Gracias a esa evolución, en el cómputo global de los tres primeros años de legislatura en Castilla y León, el paro se ha reducido en más de 50.000 personas. Hay 43.000 afiliados más a la seguridad social. Y la tasa de paro es del 13,9%, elevada aún, pero tres puntos inferior a la media de España, según la última EPA. Y si nos remontamos al momento más duro de la crisis, no está tan lejos, mayo de 2013, el paro ha descendido en nuestra comunidad en casi 94.000 personas. Y la afiliación se ha incrementado en más de 68.000. Por supuesto que queda aún mucho por hacer en materia de creación de empleo. No nos olvidamos, no vamos a hacerlo, no podemos hacerlo, de los casi 144.000 parados que hoy, hoy, tiene aún registrados Castilla y León. Y ese es, precisamente, el objetivo de los planes anuales de empleo que pactamos en el marco del diálogo social, en el que nuestra intención es acordar el de 2019 antes de que finalice el presente año. El plan de 2018 cuenta con 152 millones de euros, con una dotación creciente sobre los anteriores. Destaca en él la dinamización económica de nuestros municipios a través de un reforzado plan de empleo local. El renovado impulso al plan de empleo joven, en cuyo marco hemos creado la red de informadores de la garantía juvenil. El mantenimiento de todas las líneas frente a crisis empresariales, pese a la mejora de la situación. Y, como novedad, un plan especial dirigido a parados mayores de 55 años, que estimamos beneficiará hasta 8.500 personas en el horizonte del año 2020. Además, el plan sigue insistiendo en la calidad del empleo, una absoluta prioridad que algunos datos señalan que también ha mejorado en el último año. El 76,5%, por lo tanto, tres, un poquito más de tres de cada cuatro, de los asalariados de Castilla y León tienen hoy contrato indefinido. Son 2,6 puntos más que la media. Y, muy importante, son 3,8 puntos más de lo que nuestra propia comunidad tenía en los momentos previos a la crisis año 2007, cuando rozábamos el pleno empleo técnico. En los últimos 12 meses, la tasa de temporalidad ha seguido reduciéndose, pues los contratos indefinidos crecieron en esos 12 meses a más ritmo que los temporales. En concreto, casi al triple, un 11% frente al 3,9%. Por último, el 84% de los asalariados de Castilla y León tienen contrato a jornada completa. Nuestros últimos acuerdos del diálogo social han reforzado las ayudas a los contratos indefinidos. Con un mínimo de 4.000 euros por contrato, que aumenta en los casos de mujeres, emigrantes retornados mayores de 55 años y jóvenes del sistema de garantía juvenil, hasta llegar a un máximo de 8.000 euros por contrato. También se sigue apoyando la transformación de contratos temporales en indefinidos. Un dato, en lo que va de legislatura han sido más de 91.000 y se han pactado también medidas para mejorar la calidad en el empleo de las empresas con las que la Junta contrata sus servicios. Para los trabajadores autónomos, que son una parte importante de los ocupados en Castilla y León, en esta legislatura aprobamos la Estrategia de Emprendimiento e Innovación y Autónomos que incluye los apoyos que reciben desde el inicio de su actividad en el transcurso de esta y a su finalización. La tarifa plana puesta en marcha por el Gobierno de la Nación está teniendo en los últimos meses efectos positivos, como se aprecia en los 444 autónomos más registrados en Castilla y León entre enero y mayo. Y en estos momentos estamos negociando en la mesa del autónomo la ampliación de la tarifa plana por parte de la Junta. La dimensión más social del empleo ha experimentado reseñables avances en los últimos años. En los centros especiales de empleo trabajan hoy casi 5.500 personas con discapacidad, superándose así el objetivo previsto para toda la legislatura. Hemos aumentado del 50 al 75% la financiación de los nuevos contratos de las personas con discapacidad más severa. Los itinerarios personalizados de empleo beneficiaron en 2017 a más de 4.000 personas y los vamos ahora a complementar con dos nuevas líneas. Una de financiación de viviendas y otra de formación de personas con discapacidad como asistentes personales. Las cláusulas sociales en la contratación pública estuvieron presentes en el 82% de los contratos de la Junta el año pasado. Un nuevo acuerdo va a aumentar los porcentajes de reserva de contratos y hacer obligatoria al menos una cláusula social en cada contrato público. Finalmente, la reciente modificación de nuestra ley de cooperativas simplificará y agilizará el funcionamiento de las más de 2.100 registradas hoy en Castilla y León. Por último, también en el empleo público ha habido avances. El número de empleados de nuestra Administración, hoy 86.000 personas, ha aumentado un 2% en lo que va de legislatura. Un periodo en el que hemos convocado u ofertado más de 9.500 plazas que ha sido el máximo permitido por la normativa estatal. Hemos suscrito acuerdos de fondo con los representantes de los empleados públicos, algunos de ellos incluso este pasado lunes, para que estuvieran entre los primeros de España en recuperar derechos perdidos con la crisis y para consensuar con ellos las grandes líneas de modernización de nuestra función pública. Y hemos resuelto el primer proceso selectivo específico en nuestra Administración para personas con discapacidad intelectual que tendrán continuidad este mismo año con una segunda convocatoria más amplia. Así pues, el gran objetivo de la legislatura sigue siendo la creación de empleo de calidad. En ello vamos a concentrar nuestros esfuerzos en los próximos meses para que la comunidad vuelva a superar el millón de ocupados. Para ese gran objetivo del empleo, sin duda, resulta clave la industria. Creo, y hay testimonios al respecto bien recientes, que contamos con una clara y moderna política industrial, cuyos sólidos fundamentos son el Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial ya citado, la Ley de Industria, aprobada por esta Cámara, el Pacto por la Reindustrialización, que suscribimos con todos los grupos políticos y el Plan Director de Promoción, que nació precisamente con dicho pacto. Castilla y León es una comunidad más industrializada que la media, 22,8% por el 18,1% de media nacional. Y nuestra industria es el sector que más está tirando en esta etapa de recuperación económica. Por ello, y en lo que va de legislatura, tres años, el peso de la industria manufacturera ha aumentado en Castilla y León más de un punto en su aportación al conjunto de la economía productiva. El índice de producción industrial en esos tres años ha crecido más de un 20% y se ha producido, sobre todo, una muy positiva evolución del empleo con 26.600 ocupados más en el sector industrial desde hace tres años. A todo ello ha contribuido el apoyo a los proyectos industriales prioritarios, por ejemplo, los que han reforzado el sector automoción. Los planes industriales y los acuerdos sociales de Renault y de Nissan aportan hoy un horizonte cierto a todo nuestro sector automovilístico y han logrado que en 2017 Castilla y León fuera la primera comunidad productora de automóviles de España con 582.000 vehículos fabricados. Por otro lado, los planes territoriales de fomento, de los que dos ya están aprobados, el de los municipios mineros y el de Miranda de Ebro, y otros dos a punto de concluirse, los de Béjar y Benavente, suponen apoyos adicionales para dar garantía de futuro a territorios con necesidades industriales específicas. Además, el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de Soria está canalizando importantes recursos al desarrollo de dicha provincia. En el núcleo de nuestra política industrial está también el apoyo a los que son, siguen siendo, los principales factores de competitividad empresarial. En 2016, recordemos, se creó la lanzadera financiera de Castilla y León, que desde entonces ha resuelto favorablemente más de 7.800 solicitudes de financiación empresarial. Ha facilitado esta financiación a las empresas por un valor de 1.300 millones de euros y, con ello, ha facilitado una inversión inducida superior a los 2.300 millones de euros. Del medio centenar de productos con los que trabaja, dos resaltan por su reciente implantación y trascendencia. El Plan de Crecimiento Empresarial, que está dotado con 75 millones de euros y que ya está apoyando 25 proyectos de crecimiento empresarial. Y dos fondos de garantía, uno para crecimiento de pymes y otro de apoyo a la I+.D, dotados con 90 millones de euros, en los que la Junta asume el riesgo de la correspondiente inversión. La lanzadera, en la que colaboran Iberaval y Sodical, ha supuesto un antes y un después en la facilidad de acceso a la financiación por las empresas. En materia de innovación, pusimos en marcha la red de emprendimiento e innovación de la que hoy ya forman parte 130 entidades. Acabamos de actualizar la Estrategia de Especialización Inteligente RIS-3, a la que hemos incorporado siete iniciativas singulares en áreas como la bioeconomía circular, la ciberseguridad, la innovación sociosanitaria o la industria 4.0. Nos acercamos al cumplimiento del compromiso de dedicar a innovación el 3% de todos los recursos presupuestarios disponibles en 2019. Este año ha sido ya el 2,83%. Hemos renovado el impulso a los centros tecnológicos y estamos desarrollando líneas de apoyo a la atracción, retención y retorno del talento. Como colofón a estas actuaciones, los últimos datos oficiales del INE nos sitúan como la quinta comunidad autónoma el mayor esfuerzo tecnológico, gasto público más gasto privado en actuaciones de innovación, mejorando así dos puestos respecto del informe anterior. Y además, con un porcentaje empresarial del 60% en la ejecución del gasto total, que es sustancialmente mejor que la media de España y, por lo tanto, una buena noticia para nuestra economía productiva. En internacionalización, en fin, la evolución de estos años ha sido muy positiva. Piénsese que en los últimos diez años, diez digo, las exportaciones de Castilla y León se han multiplicado por dos, se han duplicado. Una inflexión ascendente que se produjo con la crisis y que ha dado el gran salto en la presente legislatura. En 2016 y en 2017, nuestra comunidad alcanzó las dos cifras de exportaciones más altas de su historia, 17.277 y 16.576 millones de euros respectivamente. Un ritmo que se está manteniendo en el primer cuatrimestre de este año, siendo cada vez más las empresas que asumen el comercio exterior como una actividad regular. Para facilitar el emprendimiento, nació la Ley de Medidas de Reducción de Cargas Administrativas que aprobaron estas Cortes. Tramitamos ahora un decreto que supondrá una nueva reducción de plazos de inicio de nuevas actividades. Igualmente, hemos adoptado medidas para facilitar el acceso al suelo industrial titularidad de la Junta, con una rebaja media del 15% que llega hasta el 50% en determinadas localizaciones. Su puesta en marcha ha generado ya hoy ventas de casi medio millón de metros cuadrados. Además, en este momento estamos desarrollando tres parques de proveedores de automoción en la comunidad, en Palencia, en Ávila y en Valladolid. Por último, Castilla y León es la comunidad de régimen común con una tributación más favorable para la actividad empresarial, con medidas como la reducción en el impuesto sobre la renta del 20% de las cantidades invertidas en empresas, la bonificación del 99% en las sucesiones de empresas familiares o explotaciones familiares agrarias entre familiares cercanos y también en el patrimonio afecto a una actividad empresarial. Un amplio cuadro de beneficios fiscales y solo dos tributos propios sobre depósito de residuos y sobre daño ambiental, el último de los cuales queremos ahora que grave también el impacto de los residuos radiactivos almacenados con carácter temporal. Para finalizar este apartado industrial es necesario hacer una referencia especial a las ramas energéticas. Señorías, Castilla y León es una de las comunidades que más contribuye a la lucha contra el cambio climático. Pensemos que somos la primera productora de España en energías limpias, especialmente en el caso de las renovables, especialmente en el caso dentro de estas de las eólicas, y también la comunidad cuyos bosques tienen más valor en eso tan importante que es la captación de carbono. Por eso, la nueva Estrategia de Eficiencia Energética que hemos aprobado este año plantea un objetivo de reducción de emisiones de CO2 del 30% en el año 2020, de 10 puntos más ambicioso que el de la propia Unión Europea. Fomentamos, asimismo, el vehículo de energías alternativas con medidas que tenemos la intención de ampliar a través de una desgrabación fiscal por su adquisición en el presupuesto 2019. Y en los próximos meses vamos a aprobar la Estrategia de Fomento de Energías Renovables para Usos Térmicos. Castilla y León está volcada, por tanto, en construir un futuro energético sostenible. Sabemos, sin embargo, que la transición a ese futuro tiene costes sociales y territoriales y que por ello tiene que ser ordenada y, sobre todo, tiene que ser justa. Tal es el principal argumento que hemos defendido y que vamos a seguir defendiendo ante el Gobierno, al que pedimos, en primer lugar, no cercenar las posibilidades del carbón autóctono adelantando plazos. Si la Unión Europea tiene un objetivo de descarbonización a 2030, no tiene sentido anticiparlo a 2025, pues eso haría inviable amortizar y, por tanto, frustraría inversiones como la anunciada para la desidentificación de la central de la robla. Le reiteramos, en segundo lugar, la necesidad de medidas para minimizar el impacto de la transición sobre el empleo. Así, el fondo de transición cuya creación acaba de acordarse en Bruselas debería dirigirse fundamentalmente a los proyectos que más empleos alternativos generen, como, por ejemplo, los relacionados con la biomasa, como demuestran los 450 puestos de trabajo asociados a la inversión en esta materia en cubillos del SIL que está apoyando la Junta. Y le planteamos, en tercer lugar, que parece razonable seguir el ejemplo de otros países europeos y mantener centrales térmicas en funcionamiento y minas en activo suficientes para que el carbón autóctono esté presente, aunque en un pequeño porcentaje, en el mix energético nacional. Algo que se ha demostrado que es esencial para aliviar la dependencia energética y para garantizar, en muchas ocasiones, a lo largo del año, el suministro. Y que también lo es, hay que recordarlo, crucial para la propia supervivencia de los municipios mineros. Por nuestra parte, seguiremos desarrollando el plan de denominación de los mismos que se pactó aquí en 2016. Y entre los últimos acuerdos firmados en el diálogo social, uno de los más novedosos es precisamente el referido a una transición justa frente al cambio climático, dirigido a promover la sostenibilidad de nuestro modelo productivo. Ya están constituidas y trabajando dos mesas del diálogo social que persiguen alcanzar acuerdos este mismo año. Uno en materia de energía y otro para actualizar el ya citado acuerdo marco de competitividad e innovación industrial en tres principales aspectos, industria 4.0, responsabilidad social empresarial y desarrollo industrial rural. Esta apuesta por la competitividad e innovación de la economía también se extiende al sector agroalimentario que es, sin duda, estratégico para Castilla y León y cuya modernización es una prioridad fundamental. Nuestro sector primario, nuestros agricultores y ganaderos, sufrió en 2017 un impacto muy fuerte por la sequía y todas las adversas condiciones climáticas. Por eso, pusimos en marcha, junto al Ministerio de Agricultura, un conjunto de medidas excepcionales que, por ejemplo, nos han permitido incrementar este año la superficie agraria asegurada nada más y nada menos que en un 47%, o facilitar más de 10.700 préstamos garantizados a los agricultores y ganaderos profesionales por un importe global de 280 millones de euros. Afortunadamente, el clima está siendo muy diferente en 2018 y las previsiones de producciones son muy superiores a la media. Para este sector, impulsamos un modelo de plataformas de competitividad inspirado en la Directiva Europea de la Cadena Alimentaria y basado en el consenso y participación de los tres eslabones de dicha cadena la producción, la transformación y la comercialización con el objetivo de buscar el mayor equilibrio entre ellos. Son plataformas construidas en torno a las necesidades concretas específicas de los diversos subsectores vacuno de leche, agricultura ecológica, ovino, sector vitivinícola y remolacha azucarera y, en algún caso, atendiendo, además, a una especialidad territorial como ocurre con la plataforma del VIEF. Todas ellas parten de la convicción de que nuestro sector agrario y alimentario tiene muchísimo futuro. Así lo demuestran los datos que sitúan a Castilla y León como líder en España en muchas producciones agrícolas y ganaderas pensemos cereales, patata, remolacha, leche, carne de ovino y de vacuno o que reconocen la fortaleza de nuestra industria agroalimentaria hoy compuesta por casi 3.000 empresas y basada en productos de gran calidad amparados por 67 figuras de garantía que son seis más que al final de la pasada legislatura y por la marca de prestigio Tierra de Sabor. Una industria en la que solo en los últimos tres años las ventas han crecido un 18%, el empleo más de un 6% hasta superar hoy los 35.000 ocupados y las exportaciones ya rozan los 2.000 millones de euros al año. Para buscar ese mayor equilibrio en la cadena de valor el modelo se ha dotado de herramientas como el defensor de la cadena que vigila las cláusulas de las relaciones contractuales entre las partes o el observatorio de precios agrarios también clave en la transparencia de las transacciones y muy pronto estará operativa la Junta de Arbitraje y Mediación de los Contratos Agrarios. Junto a lo anterior, también el fomento del asociacionismo agrario persigue fortalecer la posición más débil de agricultores y ganaderos y todo ello al servicio de la que sin duda es una de sus mayores preocupaciones la percepción de precios dignos y justos. La otra gran preocupación es el futuro de la política agraria común Máxime, señorías, en una comunidad que es la segunda que más fondos recibe en España con casi 70.000 beneficiarios directos en 2017 y cuando las primeras propuestas tanto presupuestarias como de regulación que ya ha avanzado la Comisión Europea tienen aspectos que se deben corregir. A tal fin, un elemento de fortaleza para nosotros es la posición de comunidad que este año hemos alcanzado con las organizaciones profesionales agrarias con las cooperativas agrarias y con los propios grupos parlamentarios gracias y a la que se han adherido además los agentes del diálogo social y otras organizaciones. Un acuerdo que lógicamente vamos a seguir defendiendo que ofrecemos lealmente al Gobierno cara al proceso negociador y con el que además estamos trabajando con regiones de otros países con la idea de lograr alianzas que sirvan para defender mejor los intereses de nuestro campo. Les recuerdo planteamos en esencia tres cosas el mantenimiento de la actual financiación de la PAC con pagos directos 100% procedentes de Europa que los agricultores y ganaderos profesionales sean los verdaderos beneficiarios de esta política y que la misma priorice la incorporación al sector de los jóvenes y de las mujeres. En esta última cuestión las medidas que viene adoptando la Junta han favorecido que en la presente legislatura se haya multiplicado por dos el número de jóvenes que cada año se incorporan al campo son 900 por 435 en la anterior y que se haya casi multiplicado por tres el de mujeres incorporadas son 235 al año por 90 antes. Rejuvenecimiento y feminización a las que va a contribuir también la puesta en marcha de la figura del agrotutor de una ayuda para esa incorporación con trámites mínimos y de una oficina virtual del emprendedor agroalimentario. La modernización de nuestro campo y el aumento de su competitividad también se están reforzando esta legislatura a través de tres mapas. El mapa de formación agraria y agroalimentaria que nos permitirá superar el próximo curso los 700 alumnos de formación reglada. También se ha puesto en marcha la Escuela de Verano Agricul y ahora trabajamos en un Erasmus Agrario y en el programa de formación especializada Agrobecas. El mapa de investigación que nos está permitiendo aumentar los proyectos los centros con los que colaboramos y las actividades de transferencia tecnológica para lo que además hemos suscrito un reciente acuerdo con los rectores de las universidades públicas. Y por último el mapa de infraestructuras con todos nuestros compromisos en materia de concentración parcelaria nuevos regadíos y modernización de los anteriores. Por otro lado estamos siendo la primera comunidad española en aplicar el nuevo instrumento financiero FEADER para garantías de préstamos en el medio rural. Un instrumento financiero que va a permitir ofrecer en estos próximos años más de 500 millones de euros de financiación en condiciones muy especiales a nuestros agricultores y ganaderos y a la industria agroalimentaria. Por último el conjunto de las plataformas de competitividad ya puestas en marcha quedará integrado en una gran plataforma que contará con su propia estrategia de desarrollo a largo plazo que será la Agenda Más 50. De esta forma nuestro sector agroalimentario va a llegar al fin de esta legislatura mucho mejor preparado para afrontar los retos del futuro. Para concluir el capítulo dedicado a la economía y el empleo quiero también recordar la apuesta que la comunidad está haciendo por el turismo de calidad como factor de desarrollo. Si recuerdan nos habíamos marcado en la investidura el objetivo de legislatura de alcanzar una cifra total de 25 millones de turistas con 5 millones de viajeros extranjeros. Transcurridos sus tres primeros años los datos nos hablan ya de 22,2 millones de turistas con 4,9 millones de viajeros extranjeros. Así pues todo apunta que superaremos con creces los objetivos establecidos. Castilla y León presenta también hoy cifras récord de establecimientos y plazas hoteleras y de empleo en el sector y ha consolidado su liderazgo en el turismo rural. En la base de estos buenos resultados está el plan estratégico de turismo que hemos completado con programas en materia de promoción internacional de formación y de señalización turística. Venimos desarrollando además líneas de apoyo tanto a empresas como a entidades locales con más de 500 proyectos financiados en lo que va de legislatura y disponemos de un planteamiento integral de comercialización turística. Al mismo tiempo hemos llevado a cabo un notable desarrollo normativo con regulaciones avanzadas en materia de alojamientos hoteleros viviendas turísticas restauración guías de turismo y camping y próximamente verá a la luz la regulación de los albergues y de las empresas de turismo activo. Una parte esencial del atractivo turístico de Castilla y León procede de nuestro patrimonio cultural en el que hacemos valer nuestros ocho bienes culturales patrimonio de la humanidad 122 conjuntos históricos o 2.200 bienes de interés cultural y con una trayectoria de esfuerzo en su conservación reconocida con un palmarés de 31 premios Unión Europea Europa Nostra lo que nos hace la región europea con mayor número de estos prestigiosos galardones En lo que va de legislatura la Junta ha invertido más de 32 millones de euros en medio millar de actuaciones en el patrimonio cultural la mayor parte en ejecución del plan país En este marco hemos aprobado el plan de arqueología y un nuevo plan de patrimonio documental Desarrollaremos el plan Jacobeo 2021 con cerca de 12 millones de inversión destinados a la puesta en día de los caminos de Santiago y la atención al peregrino Entre las actuaciones de futuro cabe asimismo resaltar algunas en colaboración con el Gobierno de la Nación como la ampliación del Museo de Burgos y la rehabilitación en esa misma ciudad del Hospital de la Concepción como archivo histórico provincial que ya hemos acordado o la adaptación del Palacio de los Águila como subsede del Museo del Prado y nueva sede del Museo de Ávila que esperamos que el Estado licite en los próximos meses En estos años hemos ido prestando apoyo a numerosas conmemoraciones históricas y culturales entre las que por ejemplo puedo destacar el octavo centenario de la Universidad de Salamanca o los trabajos de preparación del octavo centenario del inicio de la Catedral de Burgos Desde 2015 se han desarrollado cuatro nuevas ediciones del proyecto Las Edades del Hombre en Ávila Toro Cuellar y Aguilar de Campó que sigue siendo una iniciativa de gran repercusión cultural y turística que en 2019 recalará en la Villa Ducal de Lerma y también hemos promocionado de forma muy especial las Semanas Santas de Castilla y León Por otra parte la Feria ARPA se ha convertido en un evento europeo transnacional sobre patrimonio cultural con sede rotatoria en Portugal y en la comunidad Su próxima edición en la que se creará una red europea de ferias del patrimonio cultural celebrará especialmente para celebrar el año europeo del patrimonio cultural En el tramo final de la legislatura iniciaremos un programa integral de turismo cultural en entornos urbanos y crearemos la marca turística románico de Castilla y León todo desde la consideración de que cultura y patrimonio además de señas de identidad son recursos para la dinamización económica la creación de empleo y el desarrollo local una perspectiva que se puede aplicar también a la lengua española que cuenta con ayudas al sector de la enseñanza del español para extranjeros acciones de formación que han alcanzado ya a más de 4.000 profesionales la creación del centro virtual de recursos del español el apoyo al centro internacional de la universidad de Salamanca y la consolidación del congreso internacional del español de próxima celebración pretendemos que vea la luz este año el tercer plan del español para extranjeros en una legislatura en la que también vamos a aprobar el segundo plan de industrias culturales y creativas en la que en el ámbito deportivo mañana mismo remitiremos a esta cámara el proyecto de ley de la actividad físico-deportiva que tiene el objetivo de que el deporte sea instrumento formativo de transmisión de valores de cohesión social y de mejora de la calidad de vida en Castilla y León señora presidenta señoras y señores procuradores pasando ahora al ámbito de los grandes servicios públicos son cuatro las cuestiones principales que quiero destacar y la primera es una reciente iniciativa que desde mi criterio debe marcar un antes y un después en nuestra comunidad en la atención a las personas y familias más desfavorecidas en la lucha contra la exclusión y en definitiva en la realización más efectiva del principio de igualdad es la red de protección a las personas y familias cuya ley de ordenación y funcionamiento se aprobó unánimemente gracias hace unos días en esta cámara precedida a su vez de un amplio consenso social se trata de un gran avance del que debemos sentirnos orgullosos una red que pusimos en marcha en lo más duro de la crisis y que hoy atiende a unas 200.000 personas con un presupuesto este año de 207 millones de euros una parte significativa de esos recursos 79 millones de euros financian la renta garantizada de ciudadanía que hemos agilizado y flexibilizado varias veces en los últimos años y hemos vinculado al gran objetivo de la inclusión laboral de manera que 8.600 perceptores de esta renta encontraron trabajo en los últimos tres años con la ley la red incorpora nuevas prestaciones programas y derechos subjetivos se convierte el mecanismo estable para favorecer la inclusión de las personas y familias con mayor vulnerabilidad y corregir desigualdades y en la forma normalizada de trabajar de unos servicios sociales de responsabilidad pública que gracias sobre todo al esfuerzo de sus profesionales siguen alcanzando las calificaciones más altas así la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales de España los sitúa como los segundos más desarrollados de la nación con una nota de 7,5 puntos superior en más de dos a la media nacional un éxito que en buena parte también se debe a la participación en el sistema de nuestras entidades locales con las que hemos suscrito un nuevo acuerdo marco con un horizonte de tres años y un aumento medio anual del 8,3% y se debe también a un vigoroso y protagonista tercer sector para cuya más intensa participación hemos previsto una sección específica de seguimiento de la red en el Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León en estrecha conexión con la red de protección aunque de muy distinta forma en uno y otro caso se sitúan también la lucha contra la violencia de género y la política pública de vivienda en la primera seguimos trabajando sobre la base del modelo objetivo violencia cero que ha incorporado nuevos programas de apoyo psicológico información atención e inserción laboral y nuevas prestaciones a víctimas de agresiones sexuales menores víctimas de la violencia y huérfanos de mujeres asesinadas además se ha constituido la red de centros educativos contra la violencia de género y en los próximos meses aprobaremos el decreto de autorización y funcionamiento de los centros de atención familiar así como un plan de prevención de la violencia intrafamiliar con relación a la política de vivienda hemos alcanzado en la legislatura tres acuerdos del diálogo social cabe destacar tres aspectos el primero el refuerzo del parque público de alquiler social que ha aumentado un 70% desde 2015 y hoy cuenta con casi 1.900 viviendas a disposición de nuestro servicio para familias en riesgo de desahucio segundo las ayudas al alquiler que en esta legislatura beneficiarán a más de 25.400 familias y en las que seguimos mejorando las condiciones en cada convocatoria en la última concretamente con una apuesta importante por jóvenes y personas mayores aumentando el porcentaje de subvención del 40 al 50% para ambos colectivos y tercero el impulso a la regeneración urbana y a la rehabilitación edificatoria que está permitiendo estos años beneficiar a cerca de 11.000 viviendas en conjunto lo más importante de la red de protección y de otras políticas públicas y actuaciones sociales como las que acabo de citar es que sí están sirviendo de forma efectiva para mejorar aquí en nuestra comunidad las condiciones de vida muy especialmente de las personas y los colectivos más desfavorecidos Castilla y León no es una de las comunidades más ricas pero sí es una de las comunidades con menos pobreza la tasa de riesgo de pobreza se ha reducido hasta el 15,4% que es un dato alto pero sustancialmente mejor que el 21,6% del conjunto de España somos una de las comunidades con menos carencia material severa cinco veces menor que la media nacional un 1% frente al 5,1% la que menos hogares tiene con pobreza energética y la segunda con menos hogares con retrasos en los pagos son datos de la reciente encuesta de condiciones de vida hecha pública por el INE todo lo cual significa que estamos siendo capaces de actuar mejor que en otros territorios sobre las desigualdades sociales algo similar sucede en materia de atención a la dependencia el último dictamen del observatorio nos ha situado por undécima vez consecutiva como la primera comunidad española en su gestión con una calificación de 9,29 puntos que supera la del año anterior se destaca que atendemos a más beneficiarios que nunca casi 89.000 que somos la comunidad con una atención más plena el 98,4% y la que más empleos genera 50,4% por cada millón invertido habiéndose creado en torno a 9.600 empleos en esta actividad en la presente legislatura se ha dado ya el paso de recuperar la mayor parte de la reducción operada con motivo de la crisis en la prestación por cuidados familiares y estamos reduciendo el plazo para resolver las solicitudes de reconocimiento del derecho según se pactó en el diálogo social también aquí por supuesto queda mucho por hacer en relación con las personas mayores nos preocupa muy singularmente el problema de su soledad que afecta hoy al 23% de los mayores de 65 años y que aumentará en años próximos los últimos los últimos acuerdos del diálogo social han introducido mejoras para los mayores que viven solos reduciendo el copago en la ayuda a domicilio acabamos de poner en marcha el programa a gusto en mi casa de atención en el hogar y en lo que queda de legislatura queremos regular el servicio de teleasistencia e impulsar muy especialmente los servicios de teleasistencia avanzada con relación a las personas con discapacidad y aparte de lo ya señalado en el área de empleo trabajamos en un nuevo reglamento en materia de accesibilidad y supresión de barreras por último próximamente remitiremos a la cámara el proyecto de ley de reforma de la ley del voluntariado la segunda cuestión a destacar en este ámbito de los servicios públicos es la del fortalecimiento de la sanidad y nuestro compromiso con su carácter público universal gratuito y de calidad como he repetido muchas veces de esta cámara somos conscientes de los muchos problemas dificultades y retos que plantea el que sin duda es el servicio de titularidad autonómica más complejo y más exigente más universal también lo somos de las altas expectativas y de las legítimas reivindicaciones que sobre el mismo tienen todos los ciudadanos y los distintos movimientos sociales pero también hemos defendido que una ponderación equilibrada de su evolución en estos últimos años nos permite defender que ese fortalecimiento se está produciendo y que además se está haciendo sobre todo en base al esfuerzo de los excelentes profesionales con los que cuenta el sistema los datos de actividad del sistema nos dicen que este en 2017 desplegó más de 100 millones de actos asistenciales con una media cercana a 300.000 cada día esta actividad es pública en una abrumadora mayoría hasta el punto de que descontando el transporte sanitario el 98% de los recursos del sistema se destinan a centros y servicios públicos y sólo el 2% a la concertación con centros privados los datos presupuestarios y los de recursos humanos hablan también de fortalecimiento la sanidad ha aumentado su peso en nuestro gasto no financiero en el presupuesto pasando del 36% en 2008 al 43% hoy de gasto no financiero de la comunidad lo que demuestra la prioridad que le hemos otorgado y explica además por qué hemos podido aumentar servicios y prestaciones en tiempos de durísima crisis nuestro gasto por habitante y año es un 10% superior a la media de España el presupuesto para sanidad de 2018 3.558 millones de euros es el más alto de la historia de la comunidad y la dotación de profesionales es también hoy la más alta de la serie histórica 35.400 con un aumento del 5% en los tres años de la presente legislatura también se han reforzado en esta legislatura los programas de inversión el año pasado ya se superó la cifra acumulada de 2.000 millones de euros desde la transferencia del Insalud de los que 227 corresponden a los tres últimos años entre las grandes obras cabe destacar por ejemplo que ya ha finalizado y por tanto entrado en servicio la reforma integral y ampliación del Hospital Provincial de Zamora y que al inicio de 2019 se pondrán en funcionamiento los primeros servicios del nuevo Hospital Universitario de Salamanca además un plan de modernización de equipamientos ha permitido por ejemplo incorporar la tecnología PET-TAC la resonancia magnética de última generación la tomografía de altas prestaciones los secuenciadores genéticos y la cirugía robótica mínimamente invasiva así como también impulsar la modernización de las unidades de radioterapia en colaboración en este caso con la Fundación Amancio Ortega los datos de resultados de salud son asimismo favorables con una esperanza de vida en Castilla y León mayor que la media de España la segunda comunidad en este indicador y con datos de mortalidad ajustada por edad sustancialmente también mejores que los medios nacionales la valoración ciudadana ha aumentado en los últimos años hasta situarse hoy en un máximo histórico de 7,07 puntos en el último barómetro sanitario la opinión de los ciudadanos es mejor que la media de España en todas las áreas primaria consultas hospitalización y urgencias en cada una de ellas en los distintos aspectos valoración global preferencia siempre por lo público y porcentaje de los usuarios que consideran la atención buena y muy buena las propias plataformas convocantes de las movilizaciones por la sanidad agrupadas en este caso en la federación de asociaciones para la defensa de la sanidad pública sitúan al nuestro sistemáticamente entre los cinco mejores servicios de salud de España y además con una puntuación creciente en sus últimos informes lo que no significa desde luego que no haya muchas cosas que criticar y por tanto muchas cosas que mejorar la reunión que el consejero de sanidad y yo mismo mantuvimos en mayo con los representantes de estas plataformas ha significado iniciar una etapa que sin duda va a ser de colaboración constructiva para promover dichas mejoras entre ellas ya se ha aprobado y publicado un documento formal para garantizar plenamente el acceso al sistema y la atención a todos los inmigrantes por lo que se refiere a las listas de espera los últimos datos comparativos del ministerio de sanidad señalan que somos la comunidad que más redujo la demora quirúrgica en 2017 hasta situarla un 26% por debajo de la media nacional 78 días frente a 106 de media un dato que a 31 de marzo se ha reducido todavía más hasta los 73 días con una importante precisión los pacientes prioridad 1 casos urgentes son intervenidos en una media de 12 días y todos ellos en menos de 30 ¿significa esto que debamos conformarnos con estos datos? no pero sí que se está realizando un esfuerzo en un camino que está dando buenos resultados en el que hay que proseguir el sistema de salud se ha fortalecido también con la incorporación de nuevas prestaciones y servicios y finalmente se está también produciendo un fortalecimiento de aspectos relativos a la transparencia y participación en nuestra sanidad de manera que con más recursos fundamentalmente con más profesionales y también con más prestaciones servicios y medios estamos fortaleciendo la sanidad pública de Castilla y León la tercera cuestión a abordar en el ámbito de los servicios públicos es la que se refiere al modelo educativo propio de Castilla y León si la sanidad es el servicio más valorado y complejo la educación es la actividad emancipadora por excelencia la mejor palanca para que alguien que nace en el seno de una familia desfavorecida pueda cambiar su destino y el medio fundamental del que la sociedad se dota para formar mejores personas mejores profesionales y mejores ciudadanos tenemos que sentirnos orgullosos de que el sistema educativo de Castilla y León sea uno de los más serios ordenados rigurosos e innovadores de España capaz de compararse en calidad con los mejores sistemas europeos algo avalado y reconocido por diversos estudios y evaluaciones el más conocido el informe PISA el último de los cuales nos sitúa como la primera comunidad de España con una puntuación equiparable a la del séptimo mejor sistema educativo del mundo un éxito debido sobre todo al esfuerzo ejemplar del colectivo de docentes a la implicación de las familias al esfuerzo de los alumnos a un exigente modelo curricular y a una política educativa que ha tenido estabilidad y que se ha adaptado además a nuestras peculiaridades en relación con la calidad hay tres áreas de avance en los próximos años una el aumento de las inversiones en educación casi 96 millones de euros en los que llevamos de legislatura solo en educación escolar con otros 45 más previstos en lo que queda de legislatura dos el desarrollo del nuevo modelo de bilingüismo que ya está comenzando a implantarse y tres la mejora de las tecnologías en las aulas cuestión esta para la que será fundamental la ejecución del programa estatal Aulas Conectadas que contempla la conexión a banda ancha ultra rápida de más de 1.400 públicos de nuestras enseñanzas obligatorias las evaluaciones externas destacan también que el sistema de Castilla y León es el que tiene más equidad de toda España la diferencia entre alumnos de centros públicos y privados es la menor del país lo que demuestra que no es para nada un modelo fragmentado por clases sociales un aspecto en el que vamos a seguir incidiendo a través de nuestro proyecto de centros 20-30 que comenzará el próximo curso además las aulas de Castilla y León son las más seguras de España algo que queremos reforzar por medio de nuestro programa contra el acoso y la intimidación por otro lado seguiremos avanzando hacia la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias en esta legislatura y gracias a los acuerdos alcanzados en los presupuestos hemos operado ya un cambio de modelo integrando en un solo sistema bancos de libros y ayudas a la compra con ello hemos agilizado los apoyos y hemos ampliado los destinatarios el curso próximo tendrán derecho a la gratuidad de los libros las familias con ingresos de hasta 2,5 veces el IPREM lo que supondrá beneficiar a casi 63.000 familias con un esfuerzo cercano a los 17 millones de euros por otro lado las condiciones de acceso al comedor escolar y a los programas madrugadores y tardes en el cole son ahora más ventajosas en aplicación también de diferentes acuerdos del diálogo social la empleabilidad está también aumentando para nuestros alumnos de la formación profesional la actual tasa de inserción laboral al año de finalizar los estudios es del 79% y en la inmensa mayoría de los casos el empleo obtenido se ubica en Castilla y León es preciso seguir mejorando estos indicadores a lo que seguro contribuirá una mayor extensión de nuestra formación profesional dual en todos estos objetivos de calidad de equidad y de empleabilidad creemos que sigue siendo fundamental defender y promover un pacto de estado por la educación que garantice el sistema consensuado estable moderno y eficaz que se desarrolle en España durante las próximas décadas en esta legislatura Castilla y León ha demostrado que sí es posible lograr acuerdos educativos así ha ocurrido con los alcanzados con las universidades tanto las públicas como las privadas para la racionalización de sus títulos de sus estudios que se están desarrollando en todos sus puntos en relación con la enseñanza superior cabe destacar y agradecer a las universidades públicas de la comunidad el saneamiento financiero el equilibrio que han logrado y que están sabiendo mantener por otro lado se ha consolidado nuestro sistema propio de becas complementarias de las estatales un sistema que en el curso que acaba de finalizar ha beneficiado a 2.900 alumnos y que sumado a la acción del estado hace que el 55% de alumnos de nuestras universidades públicas disfruten de una beca quiero mencionar también el programa de inversiones que está dotado con más de 55 millones de euros que estamos ejecutando para nuestras universidades públicas a lo que debe añadirse el convenio por otros 7,5 millones de euros para la segunda fase del campus de la Universidad de Valladolid en Segovia que estará concluida y operativa para el inicio del próximo curso gracias a esas inversiones entre otros aspectos nuestras universidades públicas han mejorado sus infraestructuras de investigación y también por eso hoy el peso que tienen en la ejecución del gasto total en I más D de la comunidad es superior a la media de las universidades en el conjunto de España se están desarrollando todas las convocatorias previstas para el apoyo a la investigación y se ha completado con éxito una nueva etapa del plan de transferencia del conocimiento universidad-empresa con resultados positivos en la creación de empresas solicitud de patentes participación en programas de I más D y también facturación al sector empresarial quiero centrar la última cuestión en este ámbito de los servicios públicos en la futura ley de apoyo a la conciliación y de eliminación de la brecha salarial y de género su anteproyecto se encuentra en estos momentos en el trámite de informe del Consejo Consultivo de Castilla y León acto seguido del cual remitiremos a estas cortes el correspondiente proyecto de ley será un nuevo avance que impulsaremos en Castilla y León de la mano del diálogo social su filosofía pone en relación el derecho de las personas a conciliar su vida familiar y laboral la corresponsabilidad entre mujeres y hombres respecto de las tareas familiares y domésticas y por supuesto la brecha salarial y de género que hoy es tan real como inasumible ya para nuestra sociedad el primer borrador del anteproyecto se consensuó en febrero en el diálogo social con la previsión de seguir negociando y profundizando en su contenido así lo hicimos en las siguientes semanas hasta contar con un texto que supone dar un paso al frente ante un problema que lastra la dignidad de muchas personas y recorta posibilidades de su desarrollo económico y social con este texto abordamos uno de los compromisos más ambiciosos o de más largo recorrido que asumí en mi investidura crear el germen en Castilla y León de lo que podría de lo que debería ser en un futuro próximo un sistema nacional de conciliación que cree puestos de trabajo para jóvenes que ayude a las familias en el momento de más dificultad en la crianza de sus hijos que genere retornos a las arcas públicas y que actúe sobre el que es uno de los principales factores de la real de la existente brecha laboral y salarial entre mujeres y hombres para las personas la futura ley sistematizará distintos tipos de ayudas ante situaciones de reducción de jornada o de excedencia por motivos relacionados con la maternidad o paternidad así como de grabaciones fiscales para las empresas se establecerán ayudas para que flexibilicen sus horarios y para que contraten a quienes sustituyan a los empleados que ejercen su derecho a la conciliación y medidas para fomentar la aplicación de planes de igualdad aumentar la transparencia y mejorar la negociación colectiva en todo lo cual es fundamental la figura de los agentes de igualdad además se prevé establecer cláusulas sociales en las subvenciones de la junta no sólo en sus contratos subvenciones cláusulas que incentiven a las empresas que soliciten esas subvenciones a adoptar medidas a favor de la igualdad y de la conciliación en su seno el texto contemplará también el mantenimiento de una red de centros de atención a los menores de 0 a 3 años que es imprescindible para hacer real el derecho a la conciliación en Castilla y León existen en estos momentos 848 de estos centros entre públicos y privados que disponen de más de 34.500 plazas para niños de 0 a 3 años y que están generando más de 4.000 empleos les anuncio que este mismo año vamos a retomar una línea de ayuda de la junta a los centros públicos fundamentalmente a los centros de nuestros municipios que tienen especial importancia para las personas y familias menos favorecidas y de manera particular para nuestro medio rural en cuanto en cuanto a la brecha salarial y de género es un problema que tiene muchas causas derivado de negativos roles sociales en virtud de los cuales las mujeres trabajan menos en determinados sectores ocupan puestos de categorías inferiores suscriben más contratos a tiempo parcial y contratos temporales y tienen en general y en contra de su voluntad dificultades en el acceso al empleo a la formación permanente y a la promoción en las empresas frente a esto hay que actuar decididamente y de una manera inicial en el propio sistema educativo donde ya tenemos varios programas en marcha hay que tomar medidas en todas las áreas como ya se prevé en la agenda de igualdad de género que ha aprobado la junta y como persigue la futura ley hay que articular una fuerte alianza entre todos los poderes públicos y administraciones y el sector privado con una amplia participación social y con el protagonismo de las propias mujeres ¿por qué? porque queremos que las políticas de igualdad y de conciliación sean también una seña de identidad de Castilla y León señorías si hoy es una exigencia ciudadana mantener y mejorar la calidad de los grandes servicios públicos así como garantizar la calidad de la propia sociedad combatiendo todas las desigualdades también lo es sin duda reforzar la calidad de la política este es un objetivo que en los últimos años se ha ocupado a la Junta de Castilla y León y también muy intensamente a estas mismas cortes de Castilla y León multiplicando nuestro sometimiento al control parlamentario en estos tres años ya se han tramitado en esta Cámara 13.500 iniciativas entre ellas casi 1.300 preguntas orales y comparecencias más de 9.000 preguntas escritas y 1.900 peticiones de documentación todo lo cual representa un enorme aumento del 126% sobre las iniciativas parlamentarias tramitadas en toda la legislatura anterior estas cortes han aprobado una normativa muy avanzada sobre calidad democrática así la última ley de la pasada legislatura fue la de transparencia y participación ciudadana y en la actual ha aprobado la ley del estatuto del alto cargo que recoge asuntos como la limitación de mandatos la prohibición de ser alto cargo a personas con sentencia por delito contra la administración o a quienes se hubiera abierto juicio oral por ese motivo la restricción de las puertas giratorias la incompatibilidad entre la condición de procurador y la de alcalde o concejal en los ayuntamientos más grandes la creación de los consejos de dirección abiertos de los que ya se han celebrado en torno a 25 o el código ético y de austeridad que la Junta ya había aprobado en 2011 y que renovamos en 2015 en aplicación de ello se ha constituido además la comisión de ética pública estas cortes han aprobado asimismo la ley de garantías de los informantes que establece mecanismos de protección a quienes faciliten informaciones sobre posibles delitos en o contra la administración y también en los últimos meses estas cortes han aprobado la ley de reconocimiento y atención a las víctimas de el terrorismo a las cuales hay que recordar hoy de forma especialmente intensa por celebrarse en España y en el ámbito internacional el día de las víctimas del terrorismo una ley una ley una ley aprobada por unanimidad en esta cámara que establece medidas de protección reparación de daño recuerdo y homenaje a quienes sufrieron la acción criminal terrorista y en cuya aplicación sea nombrado el comisionado para las víctimas del terrorismo en este ámbito cabe recordar también que la Junta ha aprobado el decreto de la memoria histórica y democrática que honra a quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista y apoya la investigación exhumación e identificación de sus víctimas para lo que por primera vez hemos convocado ya una línea concreta de ayuda en esta legislatura en el ámbito de la calidad de la política transparencia internacional nos ha otorgado en su último informe una calificación de sobresaliente y acabamos de recibir el premio ciudadanía de ámbito nacional por nuestro modelo de participación ciudadana a través del portal de gobierno abierto por otro lado la Junta está siendo proactiva en la aplicación de la agenda 2030 de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible que ya inspiró nuestro tercer plan director de cooperación al desarrollo y que va a seguir inspirando todas nuestras políticas a través de las directrices de implementación de la agenda 2030 que están hoy en el portal de participación y serán aprobadas en breve finalmente estamos a punto de remitir a esta cámara el proyecto de ley de diálogo civil Castilla y León será la primera comunidad en implantar dicho diálogo en todas las áreas de acción política tomando el ejemplo de la Unión Europea lo que supondrá dinamizar el trabajo de los principales órganos de participación y dar más voz a la ciudadanía en la elaboración de las normas estrategias planes y programas de la Junta creemos en la democracia representativa basada en el vínculo que existe entre ciudadanos y sus representantes parlamentarios un vínculo que se establece en las urnas y que hay que reforzar con más participación democrática para así aprovechar mucho mejor la inteligencia colectiva urnas y participación creemos que esa es la clave hoy para una democracia que funcione señorías en la parte final de esta intervención necesariamente debo abordar tres importantes y complejos problemas y retos que tiene planteados la comunidad la lucha contra la despoblación la ordenación de su territorio y el futuro de su medio rural los datos de evolución demográfica en Castilla y León de los últimos años son ciertamente muy negativos son datos sin duda todavía lastrados por el impacto de la grave crisis económica que hemos sufrido como lo demuestra el hecho de que hasta el mismo inicio de esta crisis en 2008 la población de la comunidad había aumentado en los años anteriores en paralelo al crecimiento económico estable producido durante ellos y por la llegada aquí de inmigrantes y el repunte de la natalidad pero los datos actuales están también marcados desde luego por factores menos coyunturales que están asociados a nuestra particular estructura poblacional muy afectada por el importante éxodo rural que Castilla y León sufrió durante la segunda mitad del siglo XX hoy esto se manifiesta sobre todo en los muy desfavorables salvos vegetativos que venimos sufriendo incremento de las defunciones a pesar del aumento de la esperanza de vida y descenso de la natalidad la salida de la crisis y el crecimiento sin duda tendrán una repercusión positiva en términos demográficos y así se está empezando a notar aunque sea débilmente en los datos referidos al crecimiento de la población inmigrante y a su propia afiliación a la seguridad social pero es necesario actuar sobre los factores estructurales con medidas por ejemplo como las que en el año 2005 conseguimos pactar con el grupo socialista suscribiendo una primera estrategia de lucha contra la despoblación que más tarde en 2010 sirvió de base a la agenda para la población un conjunto de medidas de estímulo para las familias para los jóvenes y para las personas migrantes y de acción específicamente positiva para el medio rural que hemos venido actualizando en esta legislatura con amplia participación social a través del Consejo de Políticas Demográficas gracias a ese esfuerzo la comunidad cuenta con un tratamiento fiscal especialmente favorable a las familias ha otorgado a los jóvenes prioridad en nuestras políticas conforme prevé también la estrategia de Impulso Joven 2020 ha propiciado la creación de la red de atención a las personas inmigrantes y ha favorecido ayudas como la que acabamos de poner en marcha para financiar a estos los gastos de convalidación aquí de los títulos que consiguieron fuera de la comunidad en fin ha supuesto la articulación de medidas para el retorno de los emigrantes con subvenciones individuales para facilitar su traslado y con apoyos a las empresas que los contraten siempre hemos defendido que estas medidas de estímulo eran necesarias y acertadas y también que había que enriquecerlas y también que para ser verdaderamente eficaces era imprescindible fortalecerlas con el máximo apoyo político y social dentro de la comunidad lo que por desgracia no siempre hemos tenido la inteligencia o la habilidad de conseguir para lograr la implicación de todas las administraciones que actúan dentro de la comunidad así como la colaboración de todas las instancias hemos desarrollado igualmente nuevas iniciativas Castilla y León impulsó el foro de comunidades con desafíos demográficos en el que gobiernos autonómicos de distinto signo hemos y venimos compartiendo desde el primer día una visión conjunta del problema un problema sobre el que también hemos firmado declaraciones conjuntas con comunidades como Aragón Asturias y Galicia hemos actuado de la mano de las entidades locales a las que el estatuto encomienda también la lucha común contra la despoblación a ese objetivo hemos vinculado un porcentaje de su participación en los tributos de la Junta y a ese objetivo también hemos orientado el plan de empleo local favoreciendo además la adicionalidad de recursos aportados por los propios ayuntamientos y diputaciones nos hemos movido en Europa participando en la red europea de regiones con desafíos demográficos y liderando la exigencia de una estrategia demográfica europea a través de un dictamen aprobado por el comité de las regiones que después fue base de iniciativas similares en otras instituciones de la Unión y junto a las comunidades del foro impulsamos la petición de una estrategia demográfica nacional que conseguimos incluir en los acuerdos de la última conferencia de presidentes lo que supuso en España el reconocimiento por primera vez de que este es un problema de Estado y por tanto el compromiso de elaboración de aquella estrategia sigue siendo imprescindible la aprobación de esa estrategia así lo vamos a argumentar y lo vamos a defender ante el nuevo gobierno sería muy razonable aprovechar para ello el trabajo realizado por el anterior con las aportaciones de las propias comunidades de la Federación de Municipios y Provincias y de otras instancias sociales aunque ese trabajo se produjera con evidente retraso se había comenzado ya a definir algunas medidas algunas de ellas muy positivas que incluso se contemplan en el propio proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 que aún debate el Parlamento de la Nación por otra parte para el problema demográfico resulta también fundamental que el mismo esté muy presente en el nuevo modelo de financiación autonómica cuya reforma es una de las cuestiones de mayor trascendencia que hoy tenemos pendientes aquí en esta Cámara en Castilla y León los grupos políticos los grupos parlamentarios hemos acordado hemos convenido en la urgencia de reformar el actual modelo algo en lo que además coincidimos casi todas las comunidades y nosotros en particular con los gobiernos de Galicia Asturias y León recordamos los compromisos al efecto asumidos en la última conferencia de presidentes algunos pasos dados después pero también el gran retraso que lleva ese trabajo siempre hemos coincidido en que esa reforma debe producirse a través de un cauce multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera primero y en las Cortes Generales después nunca por medio de negociaciones bilaterales o de meras soluciones individuales sin criterios comunes ni una deliberación pública y transparente señorías con toda racionalidad entendiendo las circunstancias de un gobierno que aquí ha de llegar nosotros sinceramente creemos que aplazar ahora la reforma no es justificable que anunciarlo antes de escuchar las comunidades no es serio que sustituirla por algunos gestos o ventajas tipo quitas en las deudas abre la puerta a admitir algo que siempre hemos rechazado y que vamos a seguir rechazando que en la actual financiación haya unas comunidades suprafinanciadas entre las cuales qué casualidad siempre nos incluyen a nosotros y otras infrafinanciadas y que el mayor endeudamiento de algunas se deba no a una peor gestión sino a un peor tratamiento del actual sistema para ellas y no para las demás aprobar ahora parciales respiros financieros a medida por ejemplo a través de reestructuraciones de la deuda no solamente no aborda el problema de fondo de la necesidad que todos tenemos de contar con más y mejor financiación sino que penaliza a quienes como nosotros estamos menos endeudados que la media y además tenemos esa deuda con el mercado más que con el Estado y estos son demasiados agravios a quien ha procurado gestionar bien y mantener siempre su solvencia necesitamos un modelo que respete la igualdad esencial de los españoles que corrija los déficits de financiación que todos sufrimos que valore de manera especial porque esta es la razón de ser de las comunidades autónomas la financiación de la sanidad de la educación de los servicios sociales y de la atención a la dependencia no incluida en el último modelo y que responda además a las circunstancias que objetivamente condicionan y aumentan el coste efectivo de prestar dichos servicios en cada territorio muchas de las cuales son de índole sociodemográfica tal y como se contempla en la posición de comunidad que aquí logramos pactar en esta materia y que yo ruego a los grupos parlamentarios que mantengamos plenamente vigente íntimamente relacionada con la anterior hay otra gran cuestión de importancia para la comunidad que es la del despliegue de su nuevo modelo de ordenación del territorio un modelo sustentado con tres leyes aprobadas con un amplio consenso fundamentalmente con el grupo socialista en la legislatura anterior y cuya continuidad de avance además pactamos con los principales grupos de la cámara en 2015 al comienzo de esta legislatura en cumplimiento de ese pacto tras un amplio periodo de información y participación social y política y un importante trabajo en el propio territorio remitimos como recordarán a esta cámara el proyecto de la ley del mapa de unidades básicas además adaptado a las reivindicaciones de garantía y flexibilización que se habían puesto de manifiesto en aquel periodo de participación hemos insistido repetidas veces en la importancia de esta ley es una ley que permite ordenar el territorio rural que es el que más lo necesita es una ley que garantiza en ese territorio rural los servicios que son competencia y presta a la Junta es una ley que facilita que los pequeños municipios si así lo quieren puedan desarrollar sus competencias legales de manera más eficiente a través de agrupaciones voluntarias y finalmente es una ley que desbloqueará el camino para la aprobación de las áreas funcionales estratégicas y a partir de ellas del plan de convergencia interior tanto es así que el presupuesto 2018 incluye la previsión de que una vez aprobada dicha ley se dote de inmediato el fondo autonómico de compensación con 25 millones de euros para financiar la primera anualidad de dicho plan de convergencia una vez más una vez una vez más ofrezco nuestra total disposición de diálogo con los grupos parlamentarios para culminar este proceso tan necesario para la comunidad y para alcanzar un consenso que por cierto este mismo mes hemos visto que sí es posible en efecto acabamos de aprobar en el último pleno dos leyes que suponen nuevos avances en el desarrollo del modelo por un lado la declaración del área funcional estable de Benavente que culmina la ordenación del territorio urbano de la comunidad y por otro la consideración de la comarca del Bierzo como mancomunidad de interés general a efecto de obtener ayudas de la administración con estas son por tanto ya cinco las leyes aprobadas en desarrollo del modelo con el consenso casi unánime de las cortes a lo que por cierto se sumará también la próxima aprobación de un decreto ley para incorporar las comunidades de Villa y Tierra al nuevo modelo momento a partir del cual el 74% de la población de Castilla y León vivirá en un territorio ordenado conforme al mismo falta el impulso del proyecto de ley que ya está en esta cámara hemos también continuado avanzando con el establecimiento de una línea de ayudas para el fomento de mancomunidades tanto rurales como urbanas y tanto de interés general como tradicionales dotada ya con seis millones de euros que van a destinarse principalmente al medio rural por otro lado en 2018 el conjunto de la cooperación económica con las entidades locales va a alcanzar casi 287 millones de euros lo que va a suponer un crecimiento del 30% desde el año 2015 por lo que se refiere estrictamente a la cooperación local general a lo largo de la legislatura se han destinado a ella 226 millones de euros en las tres anualidades que representan más del 90% del compromiso asumido para toda ella y por último se encuentra también en esta cámara el proyecto de ley que regula la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación que quiere ser un instrumento leal y eficaz para abordar grandes asuntos de comunidad con las corporaciones locales finalmente población y territorio señorías nos conducen a una última gran cuestión con la que termino esta intervención la de la especial consideración en todas nuestras políticas al medio rural su amplio medio rural es una realidad viva sin la que no puede entenderse Castilla y León y dentro del mismo sus habitantes son además de ciudadanos de primera categoría y pleno derecho los llamados guardianes del territorio para el autonomismo útil son las personas y sus circunstancias las que deben marcar la acción pública y por ello entre todos los valores que concurren en el medio rural de Castilla y León sus habitantes son lo primero hay un concepto clave para nuestro medio rural que es el de desarrollo sostenible que aúna los objetivos de calidad de vida y de conservación un ámbito en el que hemos finalizado la planificación de la red Natura 2000 y ordenado los espacios de Cobalagua y las Tuerces hemos recuperado también las ayudas para las zonas de influencia socioeconómica de los espacios naturales defendemos como he dicho el valor de nuestros bosques como captadores de carbono pero también movilizamos los recursos forestales como fuente de desarrollo hemos alcanzado ya el objetivo de legislatura de 900.000 hectáreas forestales ordenadas y estamos cerca de las 800.000 hectáreas certificadas apoyamos proyectos importantes de biomasa en los próximos meses prevemos aprobar la estrategia de economía circular además hemos introducido mejoras en el operativo de incendios habiéndose acordado en el diálogo social el incremento de su presupuesto la recuperación del plan 42 para la prevención activa y el refuerzo de los recursos humanos cuestión sobre la cual el pasado lunes se llegó a un acuerdo con los representantes de los trabajadores también también sobre el medio rural se desarrollan muchas de las infraestructuras básicas dentro de la red autonómica de carreteras estamos ejecutando en la legislatura un conjunto de actuaciones prioritarias que ha supuesto ya licitar en estos momentos 225 millones de euros en obras el transporte a la demanda atiende a más de un millón de personas en 810 rutas estamos apoyando la explotación de las líneas de tráfico más débil la integración del transporte escolar en el sistema concesional supondrá contar con 900 rutas integradas el próximo curso acabamos de enviar a la cámara el proyecto de ley de transporte público de viajeros por carretera también estamos apoyando a los operadores para extender la cobertura de banda ancha rápida y ultra rápida y en especial para dar servicio a poblaciones con menos de 500 habitantes en fin estamos cerca de completar las infraestructuras de depuración de aguas en todos los municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes por lo que se refiere al apoyo a las actividades productivas y a la economía en el medio rural es evidente que la inmensa mayoría de nuestras políticas de agricultura y ganadería se aplican en ese territorio que es garantía de la producción y abastecimiento de los alimentos que necesitamos por eso reivindicamos como un elemento esencial también dentro de la reforma de la PAC el mantenimiento por Europa de unas vigorosas políticas de desarrollo rural nuestra política industrial introduce en todas sus líneas de apoyo una discriminación positiva a aquellos proyectos empresariales que se ubiquen en municipios rurales y en el diálogo social se trabaja en un acuerdo sobre desarrollo industrial rural en fin en relación con el sector servicios estamos poniendo en marcha un plan de abastecimiento de zonas rurales con dificultades que va a favorecer la dotación de comercios en algunos pueblos finalmente finalmente la calidad de vida en el medio rural y por lo tanto el propio derecho de sus habitantes exigen una especial atención por todos nuestros servicios públicos fundamentales y así nuestra sanidad cuenta con la mayor red de centros consultorios y dispositivos de España en el medio rural también con las mejores ratios de profesionales de atención primaria y con un importante despliegue de consultas de especialistas además del apoyo al servicio de farmacia en municipios donde sin él no sería sostenible nuestra educación tiene entre sus principales rasgos su adaptación a un territorio rural donde no existe otra oferta educativa que la pública que de esta manera se convierte en la verdadera garantía de la igualdad de oportunidades de los niños y jóvenes que allí nacen y viven y por cierto lo hace con éxito los resultados reconocidos por PISA se producen sin apenas diferencias entre los alumnos del medio rural y urbano en este tramo final de la legislatura vamos a reforzar esa atención preferente flexibilizando en determinados casos los requisitos para mantener unidades educativas con sólo tres alumnos e introduciendo nuevas adaptaciones y mejoras en nuestros servicios sociales casi dos tercios de los centros de acción social de la mano de las diputaciones provinciales así como de las plazas residenciales públicas se ubican en el medio rural y la atención a los niños de 0 a 3 años en los pequeños municipios se está manteniendo gracias al programa público que hacemos que compartimos con ayuntamientos y que ha supuesto dotar de 231 centros y más de 3.200 plazas a núcleos de población de menos de 5.000 habitantes un solo dato concreta todo lo anterior las prestaciones de los sistemas de salud educación y servicios sociales que directamente se prestan en el medio rural de Castilla y León suponen a la comunidad un esfuerzo de 2.000 millones de euros en 2018 para sus 800.000 habitantes de esta manera la autonomía sirve para adaptar los servicios a las necesidades de las personas para aplicar el principio de igualdad y de solidaridad y para dar pleno sentido a nuestro estado autonómico señor presidente señoras y señores procuradores hasta aquí esta intervención que ha pretendido exponer y analizar desde la perspectiva de la junta los principales problemas y retos de nuestra comunidad sus grandes fortalezas y oportunidades y el conjunto de políticas e iniciativas que venimos impulsando para afrontar mejor aquellos y para aprovechar al máximo estas les aseguro con todo respeto que todo ello se está haciendo desde el amor y el compromiso con nuestra tierra intentando ser coherentes con los objetivos y con los compromisos del programa de gobierno que hace tres años ofrecimos a los castellanos y leoneses a los castellanos y a los leoneses y que merecieron su confianza mayoritaria y siendo siempre conscientes muy conscientes de que la verdad nunca es monopolio exclusivo de nadie y que son muchas las cosas que podemos mejorar contando con todos para lo que sin duda serán muy trascendentales las críticas las aportaciones y las alternativas que sin duda alguna los grupos van a plantear en el debate de esta tarde por todo ello muchas gracias gracias muchas gracias Gracias.